¡Hola! Bienvenidos, yo soy Daniel. Hola, yo soy Lian. En este video les vamos a hablar, bueno, les vamos a hacer un review sobre la película de Dark Phoenix, apenas la fuimos a ver y la verdad es que ahorita damos la opinión. Quédense. Y pues bueno, para este video les vamos a abrir también a una Dark Phoenix, pero va a ser la exclusiva de Walmart, que es la Glow in the Dark, apenas la... bueno, yo conseguí la mía primero. ¿Ya la habías abierto? No, no, ¿habías abierto esa? Sí, había abierto la firmada por Sophie Turner. Bueno, él ya había enseñado esa, yo ya había enseñado la mía y pues esta es igual que esa. Entonces hoy vamos a abrir las nuestras que son Glow in the Dark, exclusiva de Walmart. De hecho ya solo nos falta la Hot Topic Glow, si saben dónde conseguirla a buen precio, díganme porque de verdad la quiero. Y pues, si no regálenme la... Y pues ya, antes que nada, somos muy fans del personaje de la Dark Phoenix, los dos, es mi mutante favorita. También es la mía. Yo creo que de todo Marvel, es mi más favorita. Sí, la verdad es que Dark Phoenix ha sido mi mutante favorito, o en este caso Jean Grey, antes de que supiéramos que existía este alter ego que tiene, como la Dark Phoenix. Jean Grey fue de mis mutantes favoritos desde siempre, desde que apareció X-Men, entonces, pues, amé la película. Bueno, también Karnash, también Karnash es de mis más tops. Bueno, soy yo, mío, no. Pero la Dark Phoenix sin duda es mi, no sé, la mujer más, más, más importante, junto con Jissi Kato de Marvel. Además de que es la mutante más poderosa de todo el universo de Marvel. Y pues, la verdad, la película nos gustó mucho y quédense a ver este video. Y bueno, vamos a empezar con nuestra opinión de la película. ¿Empieza? Pues a mí me gustó mucho la película. La verdad es que, como les decíamos, este personaje es mi mutante favorito y también el de Daniel, bueno, uno de muchos de sus mutantes favoritos. Pero es como que el principal, la película, la verdad, mucha gente la está criticando muchísimo, no les gustó. A mí la verdad es la película, me encantó desde el principio hasta el final. Yo sé que dicen que es muy lenta y que querían más acción y que le hace falta como historia, pero realmente no. O sea, sí, realmente... Sí, le estaban criticando mucho que porque la historia no es tan buena, que porque el enemigo no es tan bueno, no es un enemigo memorable. Pero ahí les va. Es que, o sea, puede que se quejen de eso, pero siento que está perfecto así como lo hicieron, porque si le hubieran puesto un enemigo muy poderoso, muy memorable y muy reconocido, pues le hubiera quitado protagonismo a la Fénix. Y la película es de la Fénix. O sea, y la Fénix es buena y es mala, entonces está perfecto como lo... el enemigo que le pusieron, la verdad. ¿Cómo desenvolvieron al personaje esta vez? Porque pues de revivir un trauma de la infancia hasta pensar que todo el mundo la está atacando, que todo el mundo está en su contra, que la quieren matar. Todas las cosas que pasan, obviamente un personaje tiene que demostrarte cierto sentimiento, desenvolver toda su historia para que sepas el por qué llega a ese punto, pues la película en esa parte está perfecta. Los efectos especiales si en algún momento a lo mejor se ven un poco absurdos o pesados. Cuando pelean en el tren, algunas escenas sí se ven un poco pesadas. Cuando le flota el cabello tampoco es como perfecto, pero la verdad es que el personaje es completamente bueno. La película, las peleas, todo lo que tiene está acomodado tan bien que te emociona todo el tiempo. Si de verdad estas películas o los X-Men son parte de lo que te gusta, la película te va a mantener emocionado todo el tiempo. Bueno, a diferencia de Lian, yo creo que los efectos estuvieron súper buenos. Creo que cuando le flota el cabello, me hubiera gustado más que le flotara más, no sé, un poco más, porque así se le veía un poco levantado, pero no tanto. Me hubiera gustado que se le veía así súper loco. No sé, me entretuvo muchísimo la película, me la pasé riendo, me la pasé emocionado, me la pasé como queriendo más, porque hay batallas muy buenas, no sé por qué dicen que no tuvo acción o que estuvo lenta, a mí se me hizo perfecta. Las batallas son hermosas, era todo lo que querías. Por ejemplo, si tú has visto los X-Men, siempre los has querido ver como un grupo, porque son un grupo. Siempre los has querido ver como un grupo, ayudándose, peleando todos, contra todos, no sé, utilizando sus diferentes poderes que resalten el poder de cada uno. Y eso pasa en esta película, cada uno luce sus poderes. Hay escenas donde Magneto usa todo su poder, donde la Fénix usa todo su poder, bueno, no todo, pero se vio limitada, pero usa gran cantidad de su poder, bueno, para lo que sabía en esta película. ¿Quién más? Nightcrawler usa su poder. Vemos una Mystic muy maternal, vemos una Mystic muy preocupada por los mutantes de su equipo, por todos, por los nuevos, por los viejos, por Jean, como si de verdad fuera su madre. ¿Su amiga? Sí, pero la veía más como el hecho de protegerla. Ajá, era como ya ella grande y como sus alumnos, ya saben, como que los protegen, los quieren. Y bueno, a diferencia de la película anterior en donde Wolverine mata a la Fénix para liberarlos o para liberarla de este poder, supuestamente. En este caso es Mystic, como les decía, la maternal, la que procura calmarla. Vemos un Magneto también muy preocupado por su gente, más humano. Storm aprendió mucho, se ve ya un rango de poder más poderosísima. De hecho, sus peleas son... Todas las peleas, es que todo se luce. Hay un momento donde Magneto aplasta un vagón de tren, ¡ay! Se ve padrísimo. Cuando Nightcrawler se enoja, perdón por los spoilers, pero... O sea, no vamos a descontarle la película, solo estábamos diciendo momentos que nos gustaron. Ajá. Y pues, digo, desgraciadamente hay una muerte que todos sabíamos que iba a suceder en la película, esto sí, no hay manera de ocultarlo porque todos lo sabemos. Pues, Jennifer Lawrence en el personaje de Mystic pues muere durante la película a causa de la Dark Fénix y yo la verdad no saben cómo lloré con esa muerte. Yo no lloré, pero me entretuvo muchísimo la película, me la pasé riendo, las batallas me emocionaron demasiado. Lian, hubo un momento donde me apretó porque estaba muy así de, ¡ah! Quiero saber más, quiero más. No sé, me gustó la evolución que hubo de todos los personajes. Todos estuvieron muy padre. Lo que le critican también es que no hubo continuidad de la película pasada que fue la era de apocalipsis y sí, en eso tienen un poco de razón porque no se ve como... O sea, están en este punto y de repente están en un punto más avanzado. Se supone que ya pasaron varios años, entonces Magneto ya está en una comunidad que rescata como mutantes. Storm ya está en la escuela como maestra. Bestia también forma parte de los maestros de la escuela, aunque ya... Bueno, la escuela ya evolucionó muchísimo más. Jean Grey y Scott ya son novios y ya se quieren muchísimo. ¿Qué más? Está Dazzler también en la escuela. Y tiene una escena muy padrísima, me sorprendió, me gustó mucho verla. Hay como una fiesta de festejo. Y ella cantando con muchos brillitos alrededor. Por todos lados. Hay escenas increíblemente padres en esta película. Hay batallas increíbles en la película. El personaje de Sophie Turner, a pesar de que en la película anterior no fue tan icónica, en esta explotó por completo el personaje. La aparición de Jessica Chestein fue increíble, aparte de que ella como actriz es muy buena. Y de verdad, todas las facciones que tiene, todos los sentimientos que intenta transmitir o los que no intenta transmitir, lo sientes tú así como... Pues ella está así muy... Centrada, muy delgada. No, pero muy como sin expresiones, muy normal, pero es que así eran estos extraterrestres. Y bueno, todos pensábamos que iba a ser un personaje muy importante, que iba a ser Lilandra, un mutante que pelea contra la Fuerza Fénix, pero resultó no ser así. Se supone que es una extraterrestre que se llama Buck, que es de la clase de Barry o de la raza de Barry. Estos son tan importantes como los Skrulls o los Skrulls que aparecieron en Endgame, que se pueden transformar y pues resulta que este personaje llega a la Tierra. Ya está buscando la Fuerza Fénix porque la Fuerza Fénix destruyó su planeta y quiere como con esa fuerza rehacerlo y revivir, bueno, como... Sí, como revivir a su raza. Se supone que esta fuerza si es ocupada de la manera correcta da vida. Pues puede quitarla, destruye y a la vez puede regenerar. Depende cómo se use, pero pues es una Fuerza Cósmica muy poderosa que no cualquiera puede controlar, pero esta fuerza eligió a Jean Grey porque ella es muy poderosa, así es. Y pues la dota de muchos poderes. Y bueno, pues resulta que este extraterrestre o este alien, el primer humano con el que se encuentra es el personaje o la humana, la forma humana de Jessica Chastain y pues todo el tiempo mantiene esta forma. Y pues bueno, vamos a decir lo malo. ¿Qué fue lo malo para ti? Pues como les decía, a mí lo malo me parece que en algunos puntos de la película los efectos especiales son muy pesados y se notan muchísimo. O sea, como dicen algunos críticos, en algún momento parece que la película es muy barata, pero la verdad es que no, la película es increíble. Solamente los efectos especiales en algún momento son, pues, bursos. ¿Ya es todo lo malo? Sí, para mí sí. Bueno, para mí esto de la continuidad que les dije, yo creo que sí me hubiera gustado más como que lo desarrollaran. También la Fénix, pues, es una entidad cósmica que está llena de deseo, de ira, de venganza, de ira. Entonces, yo no vi a una Sophie Turner, o sea, lo hizo muy bien. Todas las actuaciones fueron magníficas. No hubo un momento donde dijeras, no, no es cierto. Todo fue muy real. Pero para ser la Fénix creo que le faltó como más lujuria, más venganza, verla más malvada. Sí se ve mala, pero le faltó como más maldad, como querer destruir a los X-Men o algo así. Pero realmente no hizo por destruirlos. Ella nada más estaba confundida y no quería que se le acercaran, pero ella no quería destruirlos. Sí, ella solo en algún momento de la película dice que cualquier persona a la que toca le hace daño y no quiere que nadie esté cerca de ella. Entonces, solamente esta persona, bueno, el personaje de Jessica Chesten es la que se mantiene cerca porque parece como su consejera o la que le va a ayudar a ocupar este poder, pero pues resulta que no es así, ¿no? Otra cosa de la que critican a esta película es que, o sea, se les hizo bien la película, pero no como para que sea el cierre de toda esta era de X-Men que hemos visto desde ya hace muchos años. Y aquí va mi opinión. Sí considero que es muy buena la película, me gustó muchísimo, pero en este sentido de que sea el cierre, que sea la última película, creo que no. Se ve como una continuación más, como si estuvieran esperando hacer más todavía después, porque para cerrar no le dieron así como el cierre. Ni el final, no tiene un final. Tipo Endgame, que pues viste a todos los personajes pelear contra alguien súper poderoso, que todos se desarrollaron, que fue mucho. Y siento que en esta sí le faltó eso, que sí le faltó hacer más larga la película y más desarrollada, que sí hubiera un final, pero siento que le faltó en ese sentido, pero estuvo perfecta la película. Sí, la verdad es que la película es muy buena. Y pues vayan a verla y pues comencemos con el unboxing. Y pues bueno, vamos a abrir la Phoenix exclusiva de Walmart y Glow in the Dark. Y bueno, ya tenemos casi todas las variaciones. Tenemos la básica o la normal. Tenemos la Hot Topic, que ya está firmada por Sophie Turner, igual que la mía, la básica. Y la Glow in the Dark, que es de Walmart. Y pues la vamos a abrir aquí con ustedes, va. Chéquenla. Y bueno, como la normal, la común, también trae su base para pararla. Tiene los mismos colores rojos. De hecho, su traje, la parte que es roja, que es la que brilla, es un poquito más como translúcida o algo así. Los detalles dorados de su traje son los mismos. El fénix en el pecho, los ojos. Creo que a esta le brillan los ojos y el traje, ¿no? Ay, no me acuerdo. Creo que sí, los ojos y el traje. Pero bueno, pues el detalle de su cabello ya habían visto anteriormente. Igual les dejamos por aquí el link de la firma de autógrafos de Sophie Turner y de Jessica Chastain. Para que corran a verlo. Para que corran a verlo. También donde abrimos esta y la normal. La Hot Topic y la normal, que es igual a esta. Y pues como les decimos, tienen que ir a ver la película. La verdad es increíble. Estas figuras también son increíbles. Si las quieren buscar, pues mándenos mensajito y les damos ahí unos tips. Pues ya saben, la cabeza, como todas las de Marvel, es Bubblehead. Trae su base transparente. Y pues ya. La verdad está muy bonita. Nos gusta tener a todas. Bueno, nos falta una. La estamos buscando. Pero queremos a todas. Porque como ya les dijimos, somos fans de esta mutante. Si ustedes tienen alguna tienda o saben dónde conseguir estos pops un poco más accesibles. Porque la verdad es que la Glow está muy cara. Pues avísenos porque la verdad sí la queremos. O si la pueden conseguir ustedes por allá en los Estados Unidos, pues ayúdenos. También saben qué? Hay un set que ando buscando que me gustaría muchísimo tenerlo. Es el de Marvel Legends. El set que es exclusivo de... Walmart también. ¿Sí es de Walmart? Sí. Por aquí les dejamos una foto ahorita. Por favor, si la tienen, si la ven, si la venden. Háganmelo saber porque me interesa muchísimo conseguirla. Ahorita es algo escasa y está un poquito cara porque es exclusiva. Pero la necesito, amigos. Y pues esperemos que estas figuras les sigan gustando. Aquí están las firmadas por Sophie Turner. Ahí próximamente les tenemos una sorpresa con Dragon Ball. Esperemos que sea pronto. Y pues si les gustan estas cosas, denle like, ¿va? Y pues realmente recomendamos esta película. Sí, la verdad nos encantó. Como dice Daniel, la verdad no parece un final. Esperemos que realmente no sea un final. O que por lo menos los X-Men tengan un nuevo inicio mucho mejor. Pero que ya respeten a los personajes que hay. Me sorprendió para bien. Realmente quiero ver más. O sea, no porque me haya faltado. Sino porque me interesó tanto. Que quiero más, quiero más. O sea, nos emocionó tanto. Que de verdad no podíamos creer que ese fue el final de la historia. Aparte, pues digo, este al final se ve todavía un Fénix volando en el cielo. O sea que está viva. Bueno, de hecho es inmortal ahora porque esta entidad nunca muere y puede regenerarla a ella. Entonces. Pues queremos más de la Fénix. No, quiero más. La verdad sí es, como les dijimos, es nuestra mutante favorita. Y pues tiene que haber más de ella. Fuerza, esperemos que respeten el personaje de la Fénix con Sophie Turner en próximas apariciones. Que Jessica Chesten la verdad hizo un papel increíble. Y esperemos que aparezca después como otro personaje. No sé, queremos más. Y no hubo promocionales de esta película más que vasos. Todos los cines solamente tienen vasos, ni siquiera hay llavero. No, no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay figuras de la Fénix, no hay figuras de la película. Nos hubiera gustado tener al menos un vaso con la figurita o algo así. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También sigan nuestros videos de YouTube. Compártanlo con tus amigos, por favor, para que chequen estos videos donde Sophie Turner nos firmó estos pops. Y pues este unboxing del Glow in the Dark. Y pues compártanse, suscríbanse, activen la campanita, denle like, coméntenos. Mándenos sus fotos, si ustedes ya tienen alguna. Díganos que les pareció la película, porque a nosotros nos encantó, pero hay muchas malas críticas. Pero pues queremos saber su opinión. También no olviden irse a Instagram, porque subimos las novedades de juguetes, de juegos, de películas, de todo un poco. Y subimos las fechas o las figuras que vienen próximamente para Marvel Legends, para Funko Pop. Y hasta promociones de tiendas, lo que viene de Pop, de Marvel Legends, de Pokémon, de todo. De todo. Así que síganos y estén al pendiente de lo que traemos semana con semana, ¿va? Y convenciones, todo, todo. Y bueno, pues ya. Recuerden que este 27 y 28 de junio es el Funko Fest. Igual va a ser en la Escuela de Crowley, por ahí vamos a andar. Esperemos encontrar muchas cosas nuevas para ustedes y pues traerá por ahí algunas sorpresas. Y pues si van, coméntenos también. Ahí nos, no sé, podemos conocernos, etc. Y pues bueno, eso sería todo y nos vemos. Bye. Bye.